Conocer sobre los resultados en materia de seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, fueron los temas abordados durante una reunión sostenida entre la Delegación de la Unión Europea y jefes de la Policía Nacional, como parte de la relación y lazos de cooperación de este organismo al fortalecimiento de la institución policial. Los días 5, 15 y 30 de cada mes, las y los oficiales se activan para ejecutar el Plan Salario Seguro, con el cual se garantiza que las y los trabajadores retiren y hagan efectivo su pago en las sucursales bancarias, cajeros, centros comerciales y establecimientos en un ambiente seguro. Así fue notorio en el mercado capitalino Roberto Güembes. En la última semana, mediante el Plan de Seguridad de las Familias y Comunidades, la institución capturó a 131 personas en el campo y la ciudad, vinculadas a grupos delincuenciales que realizaban diferentes delitos, expendio de drogas y otros ilícitos, logrando la incautación de estupeficientes, armas de fuego, armas blancas y demás evidencias. Resultados dados a conocer por el Comisionado General Francisco Díaz, Subdirector General de la Policía. Nuestro compromiso de la Policía Nacional de trabajar para mejorar la seguridad ciudadana y la tranquilidad de la familia nicaragüense. Mediante conferencia de prensa, el Comisionado Mayor Sergio Gutiérrez, segundo jefe policial de Managua, dio a conocer la detención de seis elementos pertenecientes a dos agrupaciones delincuenciales que se dedicaban a cometer robos con intimidación, logrando la ocupación de los medios de transporte y evidencias que utilizaban para cometer los delitos. A través de los allanamientos realizados en diferentes puntos de los distritos 10, 6, 2 y 4, se logró la incautación de 436 óvulos de marihuana, medios de transporte, bienes inmuebles y se detuvieron a cuatro personas, vinculadas a los delitos de abastecimiento, almacenamiento, tráfico interno de estupefaciente y crimen organizado. En este mismo orden, oficiales antinarcóticos del Distrito 4 de Managua allanaron la vivienda de Corny Shannon Forbes Rivas, de 28 años, originario de Bluefields, a quien se le incautó cinco tacos de marihuana que dieron un peso de 7.790.71 gramos, las que estaban ocultas en una maleta y una refrigeradora. Cada miércoles, jefes y jefas de los distritos, delegaciones departamentales y especialidades policiales se reúnen para analizar, evaluar, planificar y fortalecer la ejecución de los planes de orden público y acciones operativas, en pro de una mejor seguridad para la población. Ante la hipótesis de un terremoto de magnitud 7.2 en la escala de Richter, las instituciones del Estado, entre ellas la Policía Nacional, junto a la comunidad, se dispusieron a participar en el tercer ejercicio nacional de protección ante amenazas múltiples. El Barrio 30 de Mayo, Boer y el Complejo Policial Faustino Ruiz, son ejemplos donde se aplicó los planes de emergencia ante desastres naturales, que fueron recreados en diferentes escenarios, evidenciando así las capacidades de respuesta inmediata y autoprotección de las familias y comunidades.